Y ya no quiero dejar de escapar Si es que la puedo volver a encontrar No quiero perderla Porque solo es ella Inolvidable para mi corazón Seguimos en Manda 3.0 y vamos a abordar un tema Creo que es muy importante y que todo el mundo seguramente en algún momento de su vida lo ha charlado O por un hermano que ha nacido, o por un hijo que ha nacido, por un pariente que ha nacido O por un amigo que ve que ha tenido un hijo y de repente tiene que ir corriendo el padre La madre tiene un poquito más de tiempo, pero es lógico Pero voy a defender primero a los hombres, que tiene que tener dos días y después sale corriendo Y la mujer también, que tiene que, tiene apenas 45 días Recién nos contaban nuestras invitadas, Julieta, te saludo Y Julieta Saulo, que es periodista y publicista, perdón Y Mariela Franzosi, que sos periodista Que están con una movida muy interesante, les decía, para extender el tiempo de maternidad y paternidad Para que tengan más tiempo las madres y los padres A la hora de, después de concebir, estar con los nenes más tiempo que están Que son, la verdad, contados con los dedos de la mano prácticamente Sí, bueno, el caso de los papás o de la persona que, del compañero de crianza, digamos A veces es otra mamá, porque no tenemos que olvidarnos que tenemos el matrimonio igualitario ahora Y bueno, hay muchos casos de parejas del mismo sexo Son apenas dos días, que en realidad fueron pensados exclusivamente para ir y registrarlos Anotarlos en el registro civil, nada más El papel del padre, evidentemente, no es muy importante para el Estado Más que mantenía la manutención económica, digamos Y la mamá tiene 45 días antes del parto y 45 días después Que pueden modificarse a 30 antes y 60 después Que igual es un tiempo mínimo Si nosotros conocimos a un bebé recién nacido y sabemos lo que es un bebé Cuando recién nace y después a los dos meses, la verdad que dejarlo Sí, menos de dos meses Se lo tenés que dejar en guarderías Y después viene el hacer malabares con los días Que vos ves capaz una embarazada, una panza así Que ya no puede ni caminar, que va a tener mañana Pero dice, no, aguanto días para tener después Porque si no después lo tengo que dejar a los dos meses Y muchas veces Son más larguísimas, de entre 7 y 8 horas Porque bueno, también la ley establece un corte por lactancia Pero es de una hora y la verdad que si consideramos Los tiempos de viaje entre el trabajo y la casa es imposible O sea, no es nada y bueno Eso afecta en un montón de aspectos Principalmente el mantenimiento de la lactancia exclusiva Que se recomienda que sea de 6 meses Y la verdad que es una cuestión fundamental para el niño y para la madre Algo que directamente ya casi que estás abandonando Y se hace muy difícil Desde el lado de los dos meses es imposible Es muy difícil de sostener Excepto que tengas a alguien que te lleve al bebé Pero con lo cual vos ya tenés que tener aparte Que tengas un pariente muy cercano O una amiga que de repente es un amigo que no trabaje Y entonces te lo puede llevar Es una locura Pero una ciudad tan grande como esta es inviable Impracticable ¿Cómo nace esta movida? ¿Por qué se les ocurre? ¿Y por qué la están llevando adelante? Y básicamente por nuestra propia necesidad Digamos, las dos somos madres Yo padecí la licencia corta Nada Por suerte pude organizarme con mi pareja Para no tener que dejarlo en una guardería A ninguno de los dos tan chiquitos Pero igualmente yo me tuve que ir 7 horas de mi casa Y con sacaleche, con mucha voluntad Y con mucho empeño, digamos, pude mantener la lactancia Pero bueno, además allá de la lactancia Porque hay mujeres que pueden elegir no dar de mamar Digamos, es todo el vínculo Claro, no es solo darle de comer Claro, tal cual Total El trato El bebé Todo se quiebra Si uno se separa tanto tiempo del bebé Y la verdad es que la persona maternante Que en general es la madre Para un niño o niña recién nacido Es como, nada, el mundo Y sacárselo tanto tiempo es bastante nocivo Para la salud física y psíquica De ambos Y en este caso cuando ustedes charlan, no sé Hablan charlado también con padres El padre que tiene solamente dos días Es directamente, bueno, depositar y andar Es que era la pauta, digamos, del rol del padre Todos queremos quizás una crianza más compartida Pero si estamos hablando de que el Estado les otorga Nada más que 48 horas Es como complicado Hay que si no programar todo que sea Que lo tengan un martes Cosa que pueda tener miércoles, jueves, viernes Y en Pegas hoy domingo Así tiene dos días más Bueno, es paradójico porque ponele Si vos, tu mujer, tiene al bebé el viernes Te corres sábado y domingo Y te dan un día más Te dan un día más porque como el espíritu de la ley Es que lo puedas anotar en el registro civil Te dan el día hábil Exactamente Ahí ganaste un día Te dan el día hábil para que puedas Esto evidentemente son leyes que ya quedaron muy viejas Eran otros tiempos Quizás en tiempos en los cuales La mujer no trabajaba tanto Entonces era casi una ley tácita Porque en realidad la mujer no trabajaba O la mujer trabaja Y además tiene que trabajar No solo por el derecho Sino por la necesidad Son cuestiones que se dan en la pareja normal Que tienen que trabajar los dos Ahora, cuando ustedes hacen esta movida ¿Ven repercusión? ¿Ven aceptación? ¿O todavía están? ¿Y estas dos qué están haciendo? Sí, cuando comenzamos Hablábamos de postnatal Y la gente nos miraba como diciendo ¿Qué es postnatal? Es como que no había mucha idea Pero sí, es una necesidad Porque también está tan automatizado Que es así Entonces tantos años Que ya lo tomás como algo normal Sí, en realidad lo más complicado Es porque nosotros pedimos Que este tipo de licencia De seis meses después del nacimiento Sea para todo el mundo O sea, para todas las mujeres Que tengan una relación laboral En todo el territorio argentino No solo las empleadas públicas Claro Claro, claro Porque ahora en muchas provincias En algunos municipios En algunos sectores Ya se están implementando licencias más largas Pero para que esto no sea una cuestión discriminatoria Y pueda llegar a todas las mujeres del país Se tiene que modificar la ley de contrato de trabajo Y la tiene que modificar el Congreso Entonces, bueno, ahí viene lo más complicado Porque sí, hay un montón de intereses económicos También que tienen que ver con esto No, no, está claro Sabemos que para empresas chicas Por ahí que falte una empleada Durante seis meses Es una cuestión complicada Es duro, sí, sí, también está Pero bueno, la verdad es que Los niños son el futuro de la sociedad Y nosotros también tenemos que pensar Qué tipo de país queremos Para ver qué le damos a nuestros niños Digamos Y bueno, por eso tendría que ser un esfuerzo de todos Y por eso nosotros consideramos Que tiene que ser el ANSES El que se haga cargo del costo, digamos De las licencias Para que no sea una carga Tampoco tan pesada para el empleador Que en algunos casos Por ahí en cadenas O en empresas más grandes y demás No es tan complicado Pero un pequeño comercio Una industria chiquita Sabemos que es una cuestión Sí, sí, se le daría cuesta arriba Claro ¿Y en qué parte están del proyecto? ¿Han podido presentar algo? ¿Han adelantado algo? ¿En qué parte está esta historia? ¿Han tenido repercusión? ¿De este dato? ¿De esa repercusión? ¿Las han escuchado? ¿Sienten que las están escuchando? ¿O que no? Sí, nos hemos juntado Con distintos espacios políticos Y ahora estamos juntando firmas Para ver si podemos movilizarlo Por iniciativa popular Porque bueno, como decía Mariela Es bastante complejo el tema Claro Actualmente hay un proyecto Que es el que tiene Estado parlamentario Que la única modificación Digamos que plantea Es otorgarle tres días más a los padres Entonces digamos Modificamos algo para terminar No modificando nada Claro Porque Y corre ese riesgo que llegue No, ya lo tratamos Claro Totalmente Una vez que se modifica Y no cambia nada Ya está Totalmente Muy complejo Así que nada La idea es que Este proyecto tiene media sanción En el Senado Y lo estaban tratando en comisiones Entró en noviembre del año pasado En diputados Hubo muchos diputados y diputadas Que firmaron En disidencia En disidencia Porque saben que realmente Es algo que no Es que ya pasa Es una necesidad Me parece Que los tiempos Sobre todo lo que arrancamos diciendo Han cambiado los tiempos Es distinta la historia Cuando Esta ley Estas leyes estaban Cuando la mujer Te repito No trabajaba Cuando quizás El marido No se metía tanto En la creencia del bebé Hoy el padre También se mete mucho más En la creencia del bebé Antes era como una cosa De la mujer y nada más Eso se modifica Y la verdad es que sí O sea El rol reproductivo De la mujer Atraviesa Gran parte de su vida laboral Pero en realidad Si lo consideramos En la totalidad O sea No son tantos los hijos Que la mujer tiene A lo largo de su vida O sea que no es que Se la pasaría De licencia Claro Es un tiempo Claro Actualmente La tasa de natalidad Bajó Son dos Serán dos o tres años Pueden ser Ponele Dos o tres hijos Que tienen a lo largo De su vida laboral Que la verdad Que no es una Modificación tan sustancial Tal cual Que puede ser el hijo De el jefe En ese momento Le puede pasar Pero es cambiar ese paradigma Porque muchos piensan Bueno Si Estás en tu casa Con tu hijo No estás haciendo nada Como ese tiempo Y en realidad Estás haciendo mucho más De lo que parece Están juntando firmas Tienen alguna página Algún lugar Es en algún lugar Que lo están haciendo Sí Que es www.postnatalde6meses.blogspot.com No sé si lo tienen Para ponerlo Porque es medio difícil Sí A ver Entonces repetilo Por las dudas Postnatalde6meses.blogspot.com Ahí está el formulario Que lo pueden descargar Para juntar las firmas Que bueno Que planeamos presentar En el congreso Si no se adelanta Y bueno Y ahí está toda la información Además la legislación comparada Ahí está bien Postnatalde6meses.blogspot.com Perfecto Sí, perfecto La legislación comparada Porque bueno Hay países como Chile Que el año pasado Lograron extender las licencias Después de una lucha Bastante Bastante Ardua Sí Porque Piñera Lo había prometido En la campaña Después medio Como que se tiró Para atrás Y bueno Finalmente lo implementaron Y bueno Y después el día Que cuando empiezan A juntar firmas En algún lugar Cuenten a la producción Así lo damos A conocer también Y seguimos con esta campaña Que me parece La verdad que es muy importante Porque principalmente Esto que se tiene que instalar La necesidad Y bueno Como que siempre La política viene un poco atrás De los pedidos Sí, suele pasar Entonces Algunos pedidos sí Algunos pedidos no Pero a este tratemos Que le den bola Por favor Gracias Julieta Mariela Gracias a vos Seguimos después de la pausa Manda 3.0